Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Correcciones. Estoy acá con Eliana Macías, ahí está, con la novela de ella. Y estuvimos viendo una cosa que me llamó poderosamente la atención. Miren esto. Muy a su pesar, la iglesia había sido uno de los sitios donde él y Alan habían visto aquella mañana al pie y usted recordó que dos de ellos la habían escoltado. Miren, al mejor cazador se le escapa la liebre. Acá vimos recién los flujos imperfectos, él había sido, habían visto, etc. Y después el otro lo habían escoltado. Y esto me hizo acordar de algo que les quiero contarles, estoy muy contento. Vamos a hacer con Alejandro Baravale un programa especial, los dos. A ver si estamos hablando. Acá. Alejandro tiene El Sur, Taller Literario y algo más. Es un escritorazo y ya lo conocen. Bueno, seguramente ustedes están suscriptos también al canal de él. Vamos a hacer un programa conjunto sobre lo que pasó con el último premio Alfaguara. Es una cosa medio rara. ¿Vos viste eso de los había, había, había los circulitos? Bueno, es de eso que vamos a hablar justamente. Pero nosotros siempre estamos atentos a esas cosas. Y trabajando, trabajando, llegamos a esto que tenemos acá. Muy a su pesar la iglesia había sido, bueno, la iglesia era. Después habían visto, bueno, este queda, desde luego. No importa el contexto acá, ¿eh? Muy a su pesar la iglesia era uno de los sitios donde él y Alan habían visto aquella mañana a la pía y a su tío de guarda espalda. Bueno, después tenemos, este ya está solucionado, entonces, ¿ves? Acá está, va bien, bárbaro, aquella mañana. Y después dice, recordó que dos de ellos la habían escoltado de regreso, bueno, acá lo tenés. Recordó que dos de ellos la escoltaban de regreso a la escuela de ver la silla. Como dice acá, recordó, recordó que dos de ellos la escoltaban. Ya está implicado el plus cuan perfecto. Y ahí tuvimos una oportunidad de sacarle la vía. Bueno, nosotros sí que nos preocupamos por estas cosas. Yo digo, la pucha, ¿qué pasa con la época en la que estamos viviendo? ¿Es el gobierno de la mediocridad? ¿Tiene que llegar al arte también lo que está pasando en la política? No solo en Argentina, sino en el mundial, salvo en algunas zonas de Europa, ¿no? Piénsenlo, pero esperen mientras tanto, después de esta naranja, ustedes ya saben qué hay que hacer, circular, circular, ponerse el fruto, los plus cuan perfecto y ver si la vente funciona. Porque yo meto que uno dice, pero pará, hay mucha producción. Ojo, con eliana ni nos habíamos dado cuenta, porque no molesta tanto. Pero es como dice Stephen King acerca de los adoros sementes, ¿no? Los quickly, etcétera, en su idioma. Un panadero, el diente de león, en el campo, dos, tres, bárbaros, pero una vez que está invadido todo el campo ya no tiene tanta gracia. Así que cuidarse de eso y esperar el programa especial con Alejandro Barabale. Hasta pronto. Amén.